Y debido a tanto pedido de la gente y el éxito que tuvo la carrera, este año volvemos a repetir, va a ser el 7 de abril de este año, y se aumentó el grupo de inspección a mil personas. También, una novedad para esta zona, este año va a haber ultramaratón, que significa ultramaratón, que son distancias más largas, como la de 65 kilómetros. El año pasado fue 8, 15 y 32, 35 kilómetros, y este año va a ser 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 kilómetros, y como dije, 65 kilómetros, que es todo un desafío para nosotros. Las inscripciones se hacen por internet o a través de nuestras fichas, la página de internet que está, la página de Facebook, en la página exclusiva, para las inscripciones y para cualquier información que desea tener la gente. Y bueno, siempre agradeciendo el aporte del deporte de Misiones, agradecemos mucho a Aldo, que siempre está con nosotros, y a todo el estilo de Ecuador. Le damos la gracia a Aldo, si querés aportar algo sobre el periódico, Bueno, muchas gracias. Hay que ir conmigo. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias a San Iba por la movilización, a todos los medios por acompañar este evento. Desde el Ministerio de Deporte, de los que viniste, de todo nuestro equipo, es mi tercer volver a acompañarlos este segundo año, viendo el éxito de la primera carrera, que se realizó en San Vicente, y sobre todo la organización y la institución, que es de buena manera, ¿no? El buen trabajo que vayan desarrollando. Estuvimos acompañándolo con los candidatos de Corbonos, en las tres ediciones. Este año vamos a colaborar con todo lo que es la previsión y la declaración, un poco parte de la logística. Es una fecha importante para Misiones en el 7 de abril, porque se va a estar jugando la final del Mundial de Pulsar, esa misma fecha. Así que, bueno, en Misiones se desarrolla como organizadora de grandes entrenamientos deportivos, a los que les gusta el Pulsar van a poder estar acompañando ahí, y a los que les gusta la carrera va a estar acompañando a la asociación de buena manera, es una carrera muy importante en San Vicente. Año a año va creciendo, va convocando a cada vez más gente, milloneros, y gente de la zona internacional, Brasil, Paraguay, van a estar acompañando, así que, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. San Vicente es una plaza importante para el centro de la provincia, con grandes lugares para descubrir, como dijiste en el pasado, así que seguramente sea un éxito nuevamente este año. Muchas gracias, y ya éxito para lo que viene. Muchas gracias, Aldo, y como me dijo Aldo, Misiones va a estar en abril a pleno, ¿no es cierto?, porque con la ruta 12 va a estar la final de fútbol de salón, y bueno, en la ruta 14 que es San Vicente, va a estar esta carrera que está tan importante para toda la zona. Bueno, lo que yo quería aclarar, y llamó mucho la atención de toda la gente, es los paisajes que tienen esta carrera, por senderos, cascadas, arroyos, caminos en frías, caminos de colonial y vecinales, este, el año pasado, por ejemplo, en el que hacía de los 35 kilómetros, recorría siete cascadas, tres arroyos, Carlos, si le va a agregar algo más. Y bueno, va a haber hidratación, como dijo Aldo, va a haber puestas de control, puestas de hidratación, este, dentro de, este, el costo de la carrera, que van a ser, los 10 kilómetros va a estar 1.100 pesos, los 21 kilómetros va a estar 1.400 pesos, los 42 kilómetros 1.800 pesos, y los 65 kilómetros 2.300 pesos. Dentro del kit, y dentro de la inscripción, obviamente, va a haber una remera, que es muy parecida a esta, está en el año pasado, esta remera va a tener alusivos a los animales, como turcán, jaguarete, muy colorida, bonito, este, también, dentro de la inscripción está el chip, los puestos, perdón, los números, de cada dorsal, de cada participante, este, obviamente, hay la hidratación, la comida, como habíamos hecho Aldo, eh, las medallas, salida muy bien, gracias por la ayuda, de dañas finillas, que van a tener todos, los proveedores, son de dañas únicas, grandes, para tener lindos recuerdos, se va a hacer la premiación, de cada 10 años, a 10 años, por ejemplo, de 29 a 39 años, no tengo ninguna idea, se va a otorgar premios, por categorías, a los 5 mejores, primero, segundo, cuarto, quinto, también va a haber premiación de la general, de los primeros de cada distancia, por ejemplo, los primeros...